Mi Jesús viene pronto, ella es mi bebé A llevar a su fiel prometida A los años de la siente que es su ven Como la esposa de Cristo escogida Y volarán en la nube cantando Y los del carrito del cielo escucharán Tendrán a ver los que están esperando Para escuchar más que se rica su canto Hermanos, preparémonos el día de pronto Cuando esté en la puerta del cielo Bienvenida le dará el Padre Eterno Ella verá, te alejará y siempre lo Que el rostro santo le escucha crecerlo Y volará en la nube cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que están esperando Para escuchar más que se rica su canto Música 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 Música